wow 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 ahora entiendo por qué que linkin beach es nombrada una de las playas más hermosas del mundo y hubo muchos accidentes e incluso fallecidos la famosa casita del árbol es tan hermosa como se ve en los vídeos todo el rato estás desembolsando esta pequeña cuerda separa lo que es tu vida de una buena caída no necesitan hacerlo no se apenida es conocida como una de las islas más hermosas del mundo se encuentra en indonesia a tan solo 40 45 minutos en ferry de la isla de bali en este vídeo te vamos a contar todo lo que necesitas saber para un primer viaje a esta isla cómo llegar precios los mejores atractivos y hasta dónde alojarte pero antes si todavía no nos conoces me presentó la yo soy gaby hola qué tal yo soy ellos y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en tu canal caminito amor ponerte cómodo vamos con el vídeo acabamos de llegar al puerto de sanur porque desde acá es que vamos a partir a la isla de nusa penida el ferry nos está costando 300 mil rupias por persona y estamos yendo con esta que se llama angel villabong la encontramos directamente aquí en la calle del puerto no tengo opiniones más que decir espero que vaya bien les cuento al llegar qué tal el ferry y nosotros hemos venido en moto así que estamos dejando nuestra moto en el parqueo al lado del puerto y bueno vamos a tomar el ferry si sos de marearte fácil en la farmacia vas a poder encontrar estas pastillas que se llaman drama mina y te ayuda para el mareo hay que tomar la media hora antes de la salida de tu ferry se te cayó la mitad de la pastilla asegúrese de tomar la pastilla completa yo medio me mareo entonces me tomo media doce y oye esto salió así la mitad de la pastilla volando bueno ya saben o toman media dosis como yeyo o una completa como yo media hora antes de tu ferry hay algo que me olvidé mencionarles es que si bien el ticket del ferry es ida y vuelta no tenés que volver en la misma fecha que estás de ida por ejemplo nosotros estamos partiendo un jueves y vamos a retornar el domingo ok acá estamos artísimas personas como pueden ver acabamos de llegar 40 minutos clavado y el mar en la mañanita estaba tranquilo si no tuvimos ningún problema así que 100 puntos al momento de ingresar a la isla te hacen pagar este impuesto al turismo de 25 mil rupias alantex con reforma exactamente es impuesto de la isla para la reforma muchas gracias miren acá nos están pasando unas toallitas para para refrescarnos que buen servicio desde la bienvenida aquí ya me está gustando acabamos de llegar al resort donde nos vamos a alojar dos noches en usa penida qué bonita que es la habitación miren me encanta que está súper iluminada y con vistas directas al mar que bonito tenemos aquí un escritorio la tele una cafeterita agüita vamos al baño guau qué hermoso me encanta cuando los espacios son así iluminados amplios como que te da alegría no sé si les pasa lo mismo realmente muy muy bonito acá como les dije vamos a estar dos noches en este lugar que se llama como deep roots dive and yoga resort te estoy dejando el contacto del hotel en la descripción de este vídeo porque te recomiendo si vas a recorrer en usa penida que le des más de un día muchas personas hacen el tour de un solo día desde bali y es como que súper corrido realmente no disfrutas los atractivos entonces por lo menos dos noches incluso si quieres hacer como nosotros le das tres o cuatro ya depende de vos porque la forma de poder recorrer bien la isla es dedicándole como que un día a la parte oeste y otro día a la parte este miren nos han dejado esta fruta que se conoce como salaca o también como fruta serpiente por la cáscara como ven pareciera una piel de serpiente nunca la he probado así que este va a ser el momento aquí nos pusimos a inspeccionar la fruta con yeyo y como pueden ver la cáscara realmente sale como una cáscara de piel de serpiente es muy loco esto y dentro tiene como estas semillas que esta es la fruta yo pensé que era iba a ser más jugosita pero como ven no no tiene y ahora yeyo a el honor vamos a hacer el honor que es raro y miren se escucha crunchy 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 hasta tu pelo de la nariz estamos viendo bueno y que saboree yo un sabor raro una tutti frutti manzana más o menos a ver aquí yo tengo el otro otro pedacito como otra semilla si como una manzana con mezcla de jackfruit de durian entonces es muy buena la fruta muy distinta cuéntenme en los comentarios se la han probado antes y lo primero que hacemos es alquilar una scooter para poder recorrer toda la isla esta nos está costando 125 mil rupias por día y aquí mientras hacíamos la clase de yoga porque también puedes unirte a clases de yoga tenés que anotarte y por un precio aparte vas y te unís tienen diferentes horarios entramos al cuarto y nos han dejado otro detalle la verdad que en este resort no se cansan de dar detalles a todos los huéspedes que tal que es como una masa con dulce está bueno venimos a cenar a este restaurante que se llama secret venida miren qué bonito este lugar secret venida está así con vistas directas al mar ahí estamos en plena plena mar plena mar mar nosotros nosotros mar son las 6 de la mañana acabamos de llegar a una de las playas más famosas conocidas como que linkin son las 6 de la mañana acabamos de llegar a una de las playas más famosas conocidas como que linkin y vamos a ver cómo nos va el motivo por el que decimos madrugar es porque dicen que a quien madruga dios le ayuda y queremos evitar la cantidad de gente que viene a partir de las 9 de la mañana y bueno vamos a ver de por sí el amanecer que está tocando está increíble pero el sol no sale como que de cara a esta playa de hecho sale al otro lado pero aún así está súper bonito wow 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 ahora entiendo por qué que linkin beach es nombrada una de las playas más hermosas del mundo miren esta formación rocosa yo creo que todos al menos una vez en la vida hemos visto una foto de esta playa con esta formación que según yo es un tiranosaurio rex pero según yo la veo como una ballena ustedes díganos en los comentarios como la ven tiranosaurio rex ballena para mí es ballena 100% es realmente impresionante se ve como una playa virgen la arena blanca la las olas quebrando el color del agua turquesa demasiado bonito nosotros hemos llegado muy temprano como pueden ver somos los únicos en este mirador que ojo también puedes bajar a la playa que puedes bajar como por la columna del tiranosaurio nosotros todavía no estamos seguros si lo vamos a hacer pero decidimos venir bien temprano para poder evitar la cantidad de gente que llega a este lugar porque si es uno de los puntos más famosos por no decir la postal de nusa penida que de hecho todavía no nos han cobrado nada no sabemos si van a cobrar al salir pero llegamos tan temprano que hasta ahora no hemos pagado nada y es demasiado bonito no sé qué más decirle es tan bonito que te deja sin palabras miren aquí para bajar a la playa encontrar estos letreros que dicen advertencia todas las actividades sean nadar bajar cualquier cosa es bajo tu propio riesgo y es que si ahorita les voy a mostrar cómo es la baja ok ya estamos encima casi de la cresta y aquí empiezan las gradas si piensas bajar te recomiendo venir con buenos zapatos porque las gradas son irregulares y mucho más cuando te acercas a la bajada la realidad es que nosotros hemos llegado hasta aquí donde se ven las gradas bonitas porque de ahí observas y el camino cada vez se hace menos gradas y más risco vemos como las personas están casi colgándose y en esta ocasión dijimos no lo vamos a dejar pasar pero te damos la información para que si vos querés bajar tomes en cuenta que te va a tardar alrededor de una hora hasta la playa que vengas con buen zapato y muchas ganas y no cargado también con una mochilita muy 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 liviana y mejor sin nada porque así te aseguras de que lo único que tienes que agarrar es tu vida exacto exacto otra cosa que me da cuenta la mayoría de las personas se quedan en esta parte en este mirador que está en la columna del tiranosaurio me hizo calor subiendo esto pero no van hasta el mirador donde nosotros estábamos que es muy fácil desde donde llegas más como si fuese hacia el frente hacia el frente de lo que es la cabeza entonces el mirador de nosotros estaba por acá y la mayoría de las personas viene a este miren los monos ya son expertos que les tienen que poner a sus heladeras pitas para que no las abran miren aquí pueden ver cómo son los caminos no están en el mejor estado entonces hay que ir con cuidado miren así van a encontrar casi toda la isla entonces vayan con precaución sobre todo si están en un 5 mil aquí nos están cobrando parqueo porque les cuento que al final en que linkin beach no nos cobraron nada ni parqueo ni entrada me imagino porque llegamos muy temprano así que también tienen ese dato pero en este nuevo atractivo que estamos llegando que se llama en yo el bilabón nos están cobrando 5.000 muy bien este es en el bilabón y aquí les quiero mostrar cuando uno ve esto ve una piscina natural que en muchos momentos se ve súper calmadita vos la vez y decís quiero entrar y antes si venía muchas personas y se bañaban pero miren esto llegan las olas de la nada sin avisar y claro azotan contra las piedras e incluso te jalan hacia el mar y hubo muchos accidentes e incluso fallecidos por eso ahora ya no se permite nadar en angels bilabón es simplemente una parada para admirar me parece súper bonito también muchas personas vienen para sacarse la foto y es simplemente eso hermoso hermoso y les dejo aquí con unas imágenes de dronco justo al lado de angel bilabón vamos a encontrar este otro lugar que solamente es para mirar porque no podés nadar se llama broken beach y el agua del mar entra por ese arco de piedra natural choca con la playa de piedra hermoso lugar para venir a apreciar y al lado hay varios guaruns y tienditas donde vas a poder comprarte un coco agua comer algo miren la cantidad de gente que cada vez llega más y más y esto sucede porque a partir de las 9 de la mañana son las personas que están llegando desde bali por el día son muchos tours que vienen ida y vuelta y entonces a partir de las 9 de la mañana ya comienzan a sobresaturar los lugares miren la cantidad de autos ya en el parqueo y es que algo que no existe en usa penida es el grab y el gojek entonces tus únicas opciones son contratar un chofer privado o alquilar un scooter también tu otra opción es que vos seas el que alquiles el auto pero esa es una opción que casi nadie toma la mayoría que piensa manejar lo hace en scooter o si no contratas un tour privado acompáñame a un get ready with me no mentira mientras me pongo bloqueador te voy contando acerca de la isla de nosa penida a ver son 200 kilómetros de isla viven aproximadamente 250 mil personas y en aproximadamente unas tres horas le puedes dar la vuelta a toda la isla y no te olvides traer bloqueador nunca indispensable miren este camino vinimos a un mirador que se llama manta point y no sé si se los puedo recomendar no nos han cobrado nada pero la verdad es que no hemos visto mucho es también el camino no es el mejor como que tienes que estar raspando de las piernas pasando por todas estas ramitas entonces eso también a tomar en cuenta como ven están así como que por el camino pero bueno este lugar se supone que puedes verla desde el acantilado a las mantarrayas yo vi una y más vía personas nadando así que eso sería todo lo que hay que mencionar de este punto la verdad que si tienes poco tiempo no te recomendaría llegar hasta acá miren es que el camino realmente tienes que pasar así raspándote y duelen estas ray estas ramitas las ramitas secas esas duelen pero como alfileres llegó el momento de ponerle gasolina a la moto 40.000 por dos litros estamos por ingresar a la playa crystal bay y acá te cobran 5 mil rupias por el parqueo estoy disfrutando un choclo a la parrilla lo máximo aquí en crystal bay que uno hay que admitir que esta playa está súper bonita porque es de fácil acceso entras llegas con la moto y directo te puedes entrar al mar no necesitas bajar acantilado este choclito salió 20 mil rupias está delicioso y no se puede pedir más ahora si quieren un dato extra a partir de las 3 de la tarde esta playa ya es más relajada y ya la gente se comienza a ir porque como les decía lo ahora las horas pico de los atractivos y a partir de las 9 como hasta las 3 4 de la tarde que es cuando llegan también y se unen las personas que vienen por el día desde bali miren aquí y ellos se pidió como una cigoren con pollo que esto le salió 65 mil rupias y yo les voy a decir no a lo que yo hice yo quería camarón y le pedí me dio 50 mil rupias pero miren esta burla son tres mini brochetas con tres mini camaron citó así que esto no se los recomiendo en crystal bay esto es una burla voy a terminar sacándole a ello comida y si como a mí con el calor desean una cerveza les recomiendo mucho la vintage radler de limón es un espectáculo buenísima 35 mil rupias pero de verdad pídanse la así helada y no les decimos el lugar donde estamos comiendo porque no tiene nombre simplemente una de estas varias chocitas que están aquí en la playa así que todas tienen lo mismo y todas manejan los mismos precios prácticamente ok acabo de alquilar 50 mil rupias una máscara de snorkel porque dicen que está bonito para snorkelear crystal bay vamos a averiguarlo así que acompáñenme voy sola porque ellos se quedó echado a descansar y y y y y y Y el costo para alquilar las camas de playa es de 100 mil rupias por persona Pero no te dejan alquilar una, si o si tienes que alquilar el par Así que son 200 mil rupias Te incluye la sombrilla, te incluye la toalla y puedes estar aquí 1, 2, 3, 4 horas todo el día Ok, acabamos de llegar a otra playa, esta se conoce como Dolphin Beach Y dicen que es uno de los mejores lugares para ver el atardecer En este momento no hay nadie, porque playa playa no es que es Sino que claro, la playa está allá, pero como ven el sol va a caer acá directo Entonces como que tenés unas bonitas vistas directas a la caída del sol Vamos a subir a esta cornisa a ver cómo se ve Irónicamente Dolphin Beach se encuentra al lado de Angel Billabong y de Broken Beach Que es donde vinimos en la mañana Y no hay nadie, en este momento volamos el drone, caminamos y el lugar está increíble Y tomando en cuenta que este es el mejor lugar para ver el atardecer Yo les diría que vengan a esta hora, vengan tipo 4, 4 y media Porque efectivamente es cuando todo el mundo se va y tienen los lugares así para ustedes Por eso es que les digo que no vengan a Nusa Penida solamente por el día Que se queden por lo menos dos noches Para de esa forma van a poner Me distrabo hoy de ellos De esa forma van a poder disfrutar mucho más Nusa Penida Sí, aparte que volvimos a pagar el parqueo Porque como es la misma zona tuvimos que volver a pagar Entonces lo recomendable como dice Gabriela Vengan una sola vez tipo 4 de la tarde para que tengan un solo pago Y puedan hacer las tres cosas en el mismo tiempo Y sin la cantidad de gente que hay Sí Temprano Ajá No, efectivamente Y si lo hubiéramos sabido antes nosotros Hubiéramos venido solamente en la tarde Y como tal nos hubiéramos ahorrado el parqueo Pero está increíble Ahorita otra cara Vámonos, vámonos dos personas que vinieron por un atardecer y que se nubló Pero es un buen lugar si te toca un buen atardecer Maravilloso, debe ser Debe ser, no nos tocó Un día más preparándonos para salir Esta vez de ida a una excursión de snorkel Por eso estamos así uniformaditos para no quemarnos del sol Y vamos a ver cómo nos va y qué vemos en Nusa Penida Ok, ya tenemos nuestras aletas Nos las acaban de dar Agüita Y ha costado el tour Que según nos han dicho es tres horas 350 mil rupias por persona Y te incluye tres puntos de snorkeling Así que bueno Y obviamente todo el equipo Y agua El paseo está demasiado entretenido Hay mucho goleán Si querés aventura Este es tu tour Y si no la querés Este no lo es Y si no la querés Un montón, un montón de matarrayas Increíble, increíble Maravilloso Maravilloso Todos queremos ir para que hasta el tiempo se acabó dicen En este momento nuestro segundo punto de snorkel Se llama Gambat Bay Y está lleno, lleno de pececitos de colores Realmente está el coral increíble Muy bonito No tenía mucha fe de esta parada Pero me ha encantado Miren Ya acabó la experiencia del snorkeling Me encantó Fue demasiado bonito Vimos un montón de mantarrayas Éramos un grupo de unas 20 personas en nuestro bote Habían otros Pero siendo sincera A mí no me estorbó la cantidad de personas Porque no los miraba Simplemente miraba abajo Y admiraba lo que el mar tiene para Es todo un universo ¿No? Es demasiado bonito Me ha encantado la experiencia De hecho nosotros queríamos primero bucear Porque también puedes bucear en Usapenida Pero nos dijeron que teníamos más oportunidades De ver mantarrayas Si hacíamos el snorkel Y mil puntos Lo amé Y ahora después del snorkel Hemos manejado hasta el sureste de la isla Porque una noche vamos a pasar en este lugar Que se llama San Colada Villas Ahí está Yeyo dejando las cosas Este lugar lo encontramos en Booking 18 euros la noche Y súper bien Bueno no hay mucho room tour que hacerles Es simplemente Cuarto es la cama Ahí está el baño Que la verdad que es bastante sencillito No esperen mucho Es esto Y la taza Pero les contaba que nosotros hemos decidido Venir para acá una noche Porque es la forma más fácil y mejor De recorrer Usapenida Y es lo que yo les recomendaría hacer Para no estar corriendo Y para que le den el tiempo que merece A cada uno de los atractivos Así que ahora sí Vamos con los atractivos del sureste Y si te preguntas Qué significa Usapenida Porque yo soy uno de los curiosos Que siempre llega a un lugar Y pregunta Qué significa el nombre Y Nusa Es en el idioma balinés Significa isla Y Penida Sacerdote Porque antiguamente Los balineses La conocían a esta isla Como la isla de la magia negra Imagínense eso Qué loco ¿No? Y es porque decían Que esta isla Estaba habitada Por malos espíritus Y por demonios Y que los sacerdotes Fueron los que llegaron A limpiarla Pero sí Antes esta maravillosa isla Se la conocía Como de la magia negra Ok Para visitar este lugar Venite preparado Con harto efectivo Harto cash Porque lo vas a necesitar Porque aquí te cobran Por el parqueo Te cobran por el ingreso Y te van a cobrar Por supuesto También por un paquete fotográfico Así que aquí nosotros estamos En la caja Del paquete fotográfico ¿Qué es? Es el derecho a sacarte la foto Con tu propio celular Y vos mismo siendo el fotógrafo Sí, exacto Ese es el paquete fotográfico Y sale 75 mil rupias por persona Y además es solo en un lugar Que es este Que bueno Ahorita les vamos a mostrar Pero es la famosa casa en el árbol Ahorita vemos si vale la pena Y después tenés otras opciones Pero no Bueno Vamos a irnos por la básica Para mostrarles 75 mil Que llegó el momento De bajar Escaleras Miren de bonita Que se ve esta vista Wow Ok Hay varias escaleras No son poquitas La famosa casita del árbol Es tan hermosa Como se ve en los videos Este mirador fotográfico Me ha dejado sin aliento Y no puedo creer Que sea más bonito Que lo que uno ve En los videos ¿Y saben por qué es más bonito todavía? Porque tenemos Cero personas detrás de nosotros ¿Saben cuánto tiempo estamos acá? Más de media hora Sacándonos fotos Y aquí viene el secretazo La hora pico de visita De este lugar Es desde el amanecer Hasta las 3 de la tarde Más o menos Entonces vos ¿Qué tenés que hacer Para tenerlo así como nosotros? Hacer lo contrario Vení después de las 4 de la tarde Para que tengas Todo esto Para vos Porque ya pagaste Pero sabías que si estás acá Tipo 10 de la mañana Vas a tener una cola De más de 200 personas Y solo 3 minutos Máximo 5 Para sacarte las fotos Y videos Y un montón de personas Mirándote con cara de ¿Ya acabaste? En cambio Si querés como nosotros Hicimos video vertical Video horizontal Foto 1 Foto 10 Foto 24 mil ¿Y saben qué? No tuvimos ningún problema Porque no hay nadie Esperando para hacerse la foto Y a ver Todos queremos venir Para tener estas fotos increíbles Nusa Pení Es un lugar súper popular Y mucho más Estos lugares Que se han hecho famosos Por Instagram Pero tampoco vamos a mentir Y vamos a decir Que todos queremos tener Ese momento de soledad En el lugar paradisiaco Y lo podés tener Con este tip Vamos a conocerla por dentro Porque acá estaba durmiendo alguien Pero ya salió Así que No hay nadie Ok Esto es lo que hay dentro Un colchón Para que descansen Las personas que cuidan el lugar Y te ayudan con la foto Y un ventilador Pero qué mágica su vista Realmente me encantaría Vivir en algo así Y yo por abrir esa ventana Hice desastre Y ahorita ella ya la está acomodando Sí No nos vayan a cobrar aquí Porque Por sacarle una ventana Sacarle una ventana Que ya estaba rota Sacarle una ventana Wow, wow, wow Ahora nos falta un mirador más Que está demasiado increíble este lugar Me ha encantado Sobre todo porque Como les digo Estamos solos Solos, solas Este mirador Que A ver La casita del árbol Está aquí Subís un poquito Y ya te encontrás El mirador Thousand Viewpoints Que es uno de los principales lugares Para ver el amanecer Pero yo creo que A cualquier hora Lo vas a disfrutar Las vistas que tenés Son mágicas Íbamos a volar el dron Pero Ese moningo apareció Y nos quiso robar la mochila Así que dijimos No Nos quedamos con lo que ya han visto Hablábamos con Yeyo De que Además de que nos morimos de calor Por las gradas Que algo que se siente un poco abusivo Es que tenés que pagar por todo Y no es que sea una sola entrada Digamos que nos den Doscientos mil O ciento veinticinco mil Y sea uno todo incluido Sino que cinco mil Para el parqueo Veinticinco para ingresar Setenta y cinco Para la foto Entonces como que todo el rato Estás desembolsando Sí No pasará nada Psicológicamente Creo yo Y es lo que me pasa a mí Si nos dijeran Desde un principio Ok Cuidado El costo del ingreso Es ciento cinco mil Por todo Ok Un solo pago Ya Sí Pero Aquí tenemos Un pago Al iniciar Otro No al parquear Al parquear Al entrar Treinta segundos después Al entrar Otros treinta segundos Para pagar la foto Entonces como que sentís Que te quieren ordeñar Sí Nuestra idea Era despertarnos Para ver el amanecer Claramente No lo hicimos Porque Sí Ya amaneció Ya vamos a ir a otro lugar Los años se sienten Claramente No lo logramos Pero bueno No importa Y el lugar al que llegamos Es Diamond Beach Esta es la playa de amantes Una de las más famosas En Nusa Penida Y una de las más hermosas Realmente es increíble Tenés estas escaleras Para bajar En este momento Vamos a ver Qué tal es la bajada Para ver si nos animamos Pero el precio Es cinco mil Por el parqueo Y treinta y cinco mil Por persona Esta pequeña cuerda Separa Lo que es Tu vida De una buena caída Cuando les decimos Que hay gradas irregulares Es que hay gradas irregulares Y me refiero a esto Y con esto Te sostenés Dos mil años más tarde Algunos centímetros más tarde Y por actividades así Es que nuevamente Recalcamos la importancia De viajar Con un buen seguro de viajes Sí, ya llegué Y les puedo decir En sí la bajada No es tan grande Pero lo que la hace difícil Es que en la última parte Como vieron Te tenés que sostener Con las cuerdas Y hay mucha arena En los peldaños Lo que lo hace resbaloso Entonces recalco mucho Que vengas con buenos zapatos Quiero que vean Como el mar llega Hasta donde están las gradas La parte más bajita Y viene con mucha fuerza Y el problema No son tanto las olas Sino las corrientes Y como todo es negocio En Usapenida Aquí tienen justo Dos palmeras Le han puesto el columpio Y también otro spot de fotos Así que ya sabes Si querés también fotos aquí Pagando Las vas a tener Música Música ¡Suscríbete al canal! Ahorita, bueno, ya acabamos de subir Diamond Beach, allá está A2B y ellos están renegando porque no quiere ir, está cansado, está agotado, con hambre, más que todo, hambre. Pero bueno, lo importante aquí es que sepan que para ir a A2B se puede nadar, es la misma entrada que para Diamond Beach. Y tres, ¿qué es lo que decías a la gente? ¿Que no tienen que hacerlo? Todo, no necesitan hacerlo todo, vengan y disfruten un lugar, no tengan corriendo, ay que ya llegamos aquí, que porque dice el video acá que tenemos que ir al otro lado, no, no, no. Con calma, disfruten los lugares. Sin presiones, ¿no? Sí. Y si no tenés ganas de bajar a una playa, ¿qué vas a hacer? No lo hagas, no lo hagas, andá y come, tómate un café. Lógicamente eso es lo que vamos a hacer en este momento, nosotros lo escucharon a Don Yeyo y bueno, ya tienen la información. Entonces, ¿vamos a bajar? ¿Me acabas de decir que vamos a bajar? Era mentira. Vamos pues entonces, vamos a verla, vamos, 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 vamos a ponerle más presión a la gente. No se dejen influenciar, no se dejen influenciar. Ya, ya respiró, ya se le quitó el enojo, dijo el café puede esperar y vamos ahora para ver a tu beach. Ok, llegamos hasta aquí, ese es a tu beach. Y ahí como les decía, ahí sí pueden bañarse, simplemente tengan cuidado con las corrientes, pero la bajada no es tan difícil y bueno. Si te estás preguntando qué empacar para Nusa Penida, nosotros con Yeyo viajamos ligero, toma en cuenta que no necesitas mucho, sobre todo si vas a venir máximo cuatro días, todos, viene la mayoría, nosotros, esta es la mochila en la que estamos llevando todo. ¿Y qué es todo? No mucho. Dos trajes de baño, dos shorts, por ejemplo, este tipo de pantalones, no sé si se ve, ajá, para cubrirte del sol, una blusita y listo. Para de contar, gorra, bloqueador, gafas, que son cosas imprescindibles y por supuesto, yo te recomiendo. ¿Has visto cómo son los caminos aquí en Nusa Penida? ¿Has visto también cómo pueden ser las bajadas a las playas con las gradas que casi tenés que estar colgándote? ¿Querés evitarte cualquier problema? Yo siempre viajo con Hey Mondo, que para mí es el mejor seguro de viajes en español. Lo he probado más de lo que me gustaría, pero sí, lo he probado, lo he puesto a prueba más de una vez en nuestros viajes. De hecho, me salvó en China. Así que te lo recomiendo muchísimo y tenés 5% de descuento con el enlace que te dejamos en la descripción de este video. Ya llegó el momento de partir de Nusa Penida. Estamos en el puerto esperando nuestro ferry para retornar. Me ha encantado la isla. Nuevamente te repito, vení más de un día. Lo vas a disfrutar muchísimo más y vas a poder darle el tiempo que merece cada uno de sus atractivos. Esperamos que este video te haya gustado tanto como a nosotros. Y si es así, no te olvides darle me gusta. Tampoco te olvides suscribirte al canal, dándole clic a la campanita para no perderte ninguno de los próximos videos viajeros. Y sin más, nos vemos en el próximo. Chao. Chao, chao. Chao.